Este jueves en hora de la mañana el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, presentó en su cuenta de Twitter. Puso un mensaje. En ese mensaje dice básicamente que él quisiera volver a presentarse, que se va a volver a presentar, que ha consultado a su familia para optar por quedarse en el cargo de la Junta Central Electoral. El presidente de la Junta Central Electoral, de este modo, confirma algo que se había estado diciendo de esa posibilidad. Si pudiéramos abrir completo, creo que se puede abrir, pero bueno, está bien. Donde está solo el Twitter, que es el mensaje que está dando esta mañana Jaques. Básicamente, hay una idea de que es probable que esta Junta Central Electoral permanezca. Dice, luego de reflexionar junto a mi familia, he tomado la decisión de presentar mi postulación para que el Honorable Senado me evalúe como candidato a la presidencia de la Junta Central Electoral de 2024-2028. Agradezco la valoración positiva de nuestra persona que han hecho distintos sectores de la sociedad. Bueno, yo de hecho tengo algunas imágenes de Jaques que fue el momento en que, distintos momentos de su vida, momentos en los que él estaba asumiendo como presidente de esta Junta Central Electoral. También asumió como presidente del Tribunal Superior Electoral. Ahí lo tenemos. Él tiene en común que fue al Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por Danilo Medina en su momento para el Tribunal Superior Electoral. Luego fue escogido para la Junta Central Electoral. Ha estado en distintos momentos. Y él dijo algo ahí, fue básicamente, ¿desde cuándo venía su experiencia? Desde el año 2008. Y todo lo que ha participado y nadie nunca le ha cuestionado. Tuvo quizás un solo incidente que se presentó con él y fue cuando le despojaron de su seguridad. Estaba en el Tribunal Superior Electoral, pero fue un mecanismo de presión de varios funcionarios que se orquestaron en ese momento y querían forzar a que se diera una decisión que a ellos parecía favorecerle. Y este hombre actuó con independencia y se quedó sin custodia y dio para adelante. Y para mí eso es como muy importante. O sea, una gente que tiene su propio criterio. Entonces Saquez aspira, ha declarado, con lo cual yo creo que se cierra un poco el abanico de posibilidades para otra gente o de cambios, ¿no? Porque ya lo había manifestado José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, quien dijo que si los miembros actuales de la Junta Central Electoral quieren, si es su parecer, si es de su agrado, si les parece bien, ellos están dispuestos a favorecer que permanezcan en su cargo. O sea, dice, nosotros favorecemos que permanezcan en el cargo. Eso decía Paliza. Por lo tanto, lo más probable es que con Román Jaques y los demás miembros se queden, porque el PRM tiene una mayoría bastante significativa. Hay algunas personas que están mostrando su idea de aspirar a dirigir la Junta Central Electoral. La verdad que la Junta Central Electoral, esta Junta Central Electoral, tuvo un desempeño que ni siquiera los partidos de oposición cuestionan. Cuando le hicieron solicitudes, cambien al personal, cambiaron el personal. ¿Queremos esto? Le daban eso. ¿Qué es lo que quieren? Tengan acá. Una política de puertas abiertas. De hecho, Román Jaques cuando asumió para dirigir, hace casi tres años, poco más de tres años, ya está terminando, cuando asumió la dirección de la Junta Central Electoral, dio un discurso donde él habló de eso, de su política de puertas abiertas. Vamos a verlo, señor director, esas declaraciones que hizo en su momento, y estoy recurriendo a un video de archivo, el actual presidente de la Junta Central Electoral que hoy ha manifestado su deseo, su decisión de volver a presentarse para optar por la presidencia de ese tribunal en los días por venir. Hace unos momentos, ante el hemiciclo del Senado de la República, nos juramentamos para asumir en la Junta Central Electoral durante el periodo 2020-2024. Lo dije anteriormente, y lo reitero aquí, la Junta Central Electoral, a partir de ahora, es la casa de la democracia, donde los partidos, agrupaciones, movimientos políticos, candidaturas independientes y sectores de la vida nacional, tendrán las puertas abiertas para un diálogo franco, permanente y plural, en el espíritu de buscar soluciones conjuntas a desafíos comunes. Esto, sin menos cabo del apego irrestricto a la Constitución, a las leyes y a los principios democráticos que debemos cumplir y hacer cumplir. Indudablemente, el mandato constitucional de la Junta Central Electoral es un deber cívico, lo que nos hace trabajar en lo inmediato por el funcionamiento, salvaguarda, accesibilidad y consolidación del registro civil y de la identidad, porque es ahí donde inicia la protección de la... Hay varios aspectos que le tocan como Presidenta de la Junta Central Electoral, exponiendo en ese momento que acababa de ser juramentado como Presidenta de la Junta Central Electoral. Así que, Roman Haque se presenta. Tengo entendido que hay otros miembros de la Junta Central Electoral que estarán haciendo el mismo anuncio, que quieren quedarse, gente que está de sustituta que también quiere quedarse. También conozco personas que están aspirando, porque aquí mismo tres personas se me han acercado diciendo que aspiran a entrar a la Junta Central Electoral, para ver si la entrevistamos, pero todavía no es tiempo porque no ha comenzado como ese proceso. Pero no hay dudas, me parece que es muy probable que Roman Haque permanezca. Habría que ver cuál es la posición de los partidos políticos. Es muy importante tener la legitimidad en estos casos de los partidos, de todos los partidos, porque tú eres un árbitro. Y ser creíble para todos es fundamental. Ahora bien, a él no le hicieron cuestionamientos grandes de decir que la Junta favorecía a uno de otro lado. Hubo cuestionamientos en algunos momentos, que si el proceso electoral, aquí se habló incluso de la posibilidad de un desmadre tecnológico, pero todo eso se volvió agua y sal y al final la Junta salió bien librada. Así que a todos los que están aspirando, es probable que tengan que poner en espera las aspiraciones. Porque si ya tienen el apoyo del PRM, y obviamente lo tienen, la voz de paliza, eso es el PRM. No creo que existan muchas posibilidades. Sobre todo habría que esperar la posición de los partidos políticos, porque aunque el PRM sea mayoría, siempre importa lo que piensen los demás partidos, sobre todo los mayoritarios, el PLD y el Partido Fuerza del Pueblo, pero ellos no tenían en su momento mayores cuestionamientos a la gestión de esta Junta Central Electoral. A la Junta Central Electoral todavía le faltan algunas herramientas, por ejemplo el tema del gasto, el gasto de las campañas, los topes. Ahora que Román Jaques anunciaba esto, yo buscaba y veía algunas declaraciones suyas en este sentido, creo que aquí hay que trabajar por un sistema electoral mucho más justo, menos desgastante, que los partidos y las personas no tengan que invertir tanto dinero. Ese clientelismo político es el que va a acabar con la vida de mucha gente que aspira, el que tiene dinero, el que tiene más garantía de alcanzar los cargos. Luego hay que verificar de dónde sale ese dinero, quién aportó qué. Todavía ese tipo de temas, que es de los más sensibles, sigue siendo muy precario, pero también la ley lo es, porque los legisladores la aprobaron así. Pero eso es todavía como una de las etapas pendientes para esta Junta Central Electoral, que cuando rinden sus informes poder verificar que lo que ellos dicen gastaron, lo gastaron, y de dónde procedía. Pero ahí está, se queda aspirando otra vez el presidente de la Junta Central Electoral, ahora falta que los demás se lo expresen también, el proceso para la escogencia, y veremos si les ratifica. Vamos a la pausa, señor director, regresamos de una vez, saludos a los que están a través de nuestras redes, a los que están en Tele Radio América, y por supuesto a nuestra gente en Estados Unidos, sobre todo desde Televisión Dominicana. ¡Gracias!